Pase, pase, por aquí, por aquí. Ahí está, no es la cocina, la estrella del chifa guillón. Está bien, está bien. La apariencia del salón dista mucho de la maravillosa comida que sirve. Gracias. Esa sopa guau guau, la sencillez. Quiero que me venda su chifa. ¿Vendenle mi chifa? Que sea feliz con la IA. Familia, él y mi amiguito Michael del Policlínico. Su nombre completo es Michael Jackson Bolívar. Mucho gusto, Michael. Por favor, siéntate, acompáñanos con un poquito de quinuita. Uf, es la mejor quinua del mundo.